El Instituto Patria es una institución educativa que fue fundada en el año de 1992. Tenemos una trayectoria de 27 años de dar un servicio educativo a la sociedad chilpancingueña, principalmente a estudiantes, a niños y con una formación integral. Darle a la sociedad gente comprometida con nuestro país, desarrollando sus habilidades y competencias. Han pasado por nuestras aulas estudiantes que ahorita son exitosos profesionistas y que es un orgullo que hayan sido alumnos del Instituto Patria. La oferta educativa que nosotros tenemos es desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y pues siempre con una educación integral y humanista impartida con calidad y calidez. Nosotros como Instituto Patria nos estamos respaldando con maestros capacitados y directores que van a la mano de nosotros. También el diferenciador que puedo decir más grande es la oferta educativa que nosotros mostramos. ¿Por qué? Porque creemos que si nosotros nos preparamos, creamos alumnos y jóvenes humanistas profesionales que allá afuera pueden tomar sus propias decisiones a través de argumentos basados en su aprendizaje, pero sobre todo bien estructurados de una forma autónoma. Nuestros espacios fueron estructurados especialmente para hacer un colegio, una institución educativa, por lo tanto tenemos edificios dedicados para cada una de las áreas. Tenemos nuestro edificio de primaria, de secundaria, de preescolar y de bachillerato. Cada uno tiene sus propias instalaciones. Tenemos espacios muy amplios, es una escuela muy grande, tenemos áreas verdes, tenemos una cancha techada, área de comedor. Hablando de la capacitación y de la formación de nuestros estudiantes, tenemos un departamento de psicología también, tenemos la parte del área de juegos para nuestros niños. Ofrecemos también asignaturas complementarias o de apoyo que coadyuva en la formación de los estudiantes reforzando las asignaturas básicas, propedéuticas o de capacitación. Pero también ofrecemos asignaturas de núcleo propedéutico que estas permiten que el estudiante se prepare un poquito más y pueda lograr el ingreso a la universidad de su preferencia. De esta manera conformamos una currícula completa que estará formando a nuestros futuros profesionistas para un México mejor. Viendo la importancia del ahorro en las familias, el Instituto Patria ha diseñado un plan de sumarnos al buen fin. Así que los esperamos durante el mes de noviembre para aprovechar este descuento que tiene el 60% de descuento en inscripciones y reinscripciones. Pueden contactarnos en nuestra página del Facebook, en nuestros teléfonos que están a su disposición o de manera presencial y con mucho gusto les daremos información. Y nos sería un placer tenerlos en la familia del Instituto Patria. Gracias. 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 Gracias.